¡He's got it! ¡Around the net it's in! ¡Oh, oh, oh, unbelievable! Algunos de los golpes de Roger Federer hay que verlos para creerlos, porque en ocasiones parece que no tengan ni explicación física. Hoy vamos a echar un vistazo a 20 golpes de Roger Federer que si no hubieran sido grabados, nadie se creería. Si te gusta el vídeo, asegúrate de dejar un me gusta y considera suscribirte al Rincón del Tenis para más contenido original como este. Dicho esto, empecemos con el vídeo. ¡Playing another set! ¡Get there and win it! ¡Oh, how good! ¡Stanning ovation, please! ¡That's Grandpa! ¡That's Grandpa! ¡That is pretty impressive! ¡He had no right to win that point! ¡Oh, he's got it! ¡Around the net, it's in! ¡Unbelievable! ¡Oh, he loved that one! ¡Oh, Suzuki just looks to his box! ¡What can you say? ¡As Federer ends up on Suzuki's side of the net to walk back to his chair! ¡That got about a foot off the ground! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¡Gracias! 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 ¡Kracias! ¡Y aportes por Federer! Miguel would be proud of defense like that believe me that is I guarantee without a doubt the best defensive point the Federer has ever played tweeter he got it that's around the net post I think we could show that three times over and still be amazed that's when you appreciate Roger Federer finding that very short angle you've got to be kidding me welcome to the magic show that's what you've been missing Seattle is it okay for a shot of the year I'm 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 fantastic anticipation and what execution as well many as you can see standing are you going to be I'm 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! ¡The Sabre en full flow! ¡Where did that come from Mark? ¡It's actually a really good second serve as well! ¡That's going to be painful for Querida! ¡Sneak attack! ¡Oh! ¡What a shot! ¡Oh, come on! ¡That was good too! ¡Give the kid from Colombia a break! ¡That's good coaching! ¡That's just really Tony Roche's got to be proud of How does he drop that one on the line? ¡Oh, this is the one! ¡This is the crazy one! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Eso es muy bueno! Creo que puedes decir que Lucha ha hecho todo lo correcto en este punto. Creo que al final no tenía nada más en el tank. ¡Belante defensa! ¡Absolutamente brilante! ¡Ah! 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 ¡Gracias! He's like, time out, I need more rest.